Un predio de una comunidad indígena del Cauca, de guambianos en particular, y pues la situación no es nueva, es una situación que se ha venido repitiendo de tiempo atrás, ahí hay un conflicto de tiempo atrás en la relación entre el oso, los campesinos y sus propiedades, en particular el ganado. En muchas otras partes del país, en Cundinamarca, en Boyacá, en Antioquia, en muchas partes del país donde hay poblaciones de oso, los osos han estado haciendo aparición cada vez más. No es que los osos hayan desaparecido de esos sitios y de un momento a otro empezaron a aparecer, pueden ser dos circunstancias. Una, que en términos de investigación, tenemos acceso a un recurso que ha sido de mucha utilidad, como son las cámaras trampa, que se instalan en el monte y registran a partir de fotografías y de videos, registran la fauna que circula por esos sectores y en particular en las zonas de oso, que registran a los individuos de oso que se estén moviendo en esa área donde está la cámara. Y lo otro tiene que ver con una presión que cada vez es mayor, es la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat para oso andino ha sido progresiva y en aumento. ¿Por qué progresiva y en aumento? Pues porque los osos, como muchos de los mamíferos nuestros, en este caso, pues estamos hablando de un mamífero grande que es muy notorio cuando aparece o cuando desaparece también, ¿sí? Por el tamaño, por el tamaño que tiene, es un mamífero grande, ¿verdad? Entonces, la pérdida de hábitat está relacionada con la ampliación de la frontera agropecuaria. Y la frontera agropecuaria, para el caso de la zona andina, que es donde se mueve el oso, empezó a ocupar primero las tierras bajas, digamos de los cero a los mil metros, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y se fue expandiendo en el siglo XX, y ahora pues tenemos un disparo de esas situaciones, quizás, este asociado con el tema del posconflicto, con el tema de que ya hay muchas zonas donde se puede entrar, donde las actividades de cualquier tipo, de cualquiera de los sectores de desarrollo del país, de la economía del país, pueden entrar, y entre ellos pues la agricultura. Entonces, ¿están desapareciendo bosques?